Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Raúl Jiménez Sánchez, soy violinista, ciezano y vivo actualmente en Leipzig, Alemania. Aquí soy profesor de música en la especialidad de violín e imparto clases a niños a partir de los dos años y, bueno, claro, por supuesto, también a jóvenes y adultos. Quisiera agradecer en primer lugar a los miembros de Riada Fest por su iniciativa en potenciar, hacer visible la educación y la cultura ciezanas y también me siento muy halagado por su interés en saber qué hago aquí, en estas cuatro paredes, en mi pequeño estudio. Quisiera mostrarlo antes de hablar de mí, pues lo que hago aquí día a día con mis alumnos, con mis niños. En principio tengo la teoría, donde empezamos con la lectura de notas, solfeo, dictados, jetrez, intento también inculcar ese juego a los alumnos. Este mes, bueno, cada mes hago una apertura de frente, esta es la del ámbito de dama. Teoría, el piano eléctrico para el MIDI, para el acompañamiento. Una biblioteca, bueno, aquí hay ejercicios también de reflejos primitivos, agudeza visual, cognitiva. La biblioteca funciona de tal forma que cada niño puede coger libros o juegos o música o DVDs, películas y llevarse a la casa una o dos semanas con tranquilidad. Aquí un árbol de compositores desde la edad media hasta nuestros días y en paralelo aquí a la izquierda está así organizado las obras más representativas en audio y en vídeo. De nuevo los compositores con fotos más amenas. Aquí el folclore, la música en nuestra cultura, de todo el mundo. Aquí los instrumentos, el desarrollo de los instrumentos a lo largo de la historia. Aquí un sistema de pegatinas con las obras más importantes que tenemos que ir superando poco a poco y con exámenes o pruebas. Por cada examen pasado, pues un diploma y una foto. Aquí solamente hay diez fotos, solamente pueden entrar diez niños. Yo tengo unos 30 alumnos, eso quiere decir que aquí hay un ciclo, cada uno que entra pues tiene que salir el otro y entonces así voy jugando un poco con la motivación de los niños. Aquí también otro sistema que se basa en lo que hacemos día a día en las clases. Todos mis alumnos están ahí arriba, la mayoría, la gran mayoría, los adultos hay algunos, incluso que sí. Y poco a poco voy haciendo anillos hasta llegar al final. Cuando toquen el suelo reciben la cadena, se la llevan a casa todos ilusionados y regalos. Hombre, eso también, claro, claro. Entonces tenemos caja sorpresa o lego o ponis o huevos de dinosaurio. Genial, genial, genial. Aquí es lutería. Están dos violines cortados, uno en vertical, otro en horizontal, para saber también sus partes interiores. Arcos pequeñitos para jugar con la distribución, para que aprendan también a ahorrar arcos, etc. Hay muchas actividades ahí para las clases de grupo. Y una descripción de lo que significa cada una de las descripciones italianas de la música. Un poquito de Térica Alexander también, Pilates, Equilibrio. Y bueno, eso es lo que hago día a día con mis alumnos, con mis niños. Mi propuesta para el festival sería hacer una mesa redonda donde nos sentáramos y habláramos de tú a tú, nuestras experiencias, nuestras ilusiones, inquietudes. Mi rama sería la música. Entonces, pues, con los docentes de música en Cieza, o cualquier otro tipo de docente, abierta a cualquier persona. Incluso me podría imaginar alumnos que tengan esas inquietudes, esos deseos de mejorar, de aportar, de dar su granito de harina. Y bueno, aquí tener vuestra casa cuando queréis visitar Leipzig. Encantado de conoceros, entonces.